El núcleo urbano de Torrequebradilla, en Jaén, que se va a convertir en el primer pueblo del mundo en tener a todos sus vecinos con una réplica en 3D. Ingenieros jienenses de la empresa Signova 3D han desarrollado Clonescan, un sistema de digitalización de personas que permite tener ese modelo en tres dimensiones en tan solo 15 segundos. Este núcleo urbano es Torrequebradilla, en Jaén, y se va a convertir en el primer pueblo del mundo en tener a todos sus habitantes, 318, con una réplica en 3D. Todos los vecinos serán digitalizados gracias a la tecnología desarrollada por la empresa Signova 3D, ubicada en Jaén. El pueblo está viviendo con mucha ilusión porque es una experiencia única. A mí me gustaría verme en mi natura. Los niños están súper ilusionados, que no saben lo que se van a poner, que si tienen que ir vestido de futbolista. Clonescan es el nombre de la tecnología que han desarrollado ingenieros jienenses y que permite digitalizar a una persona en menos de dos minutos, cuando hasta ahora todos los sistemas existentes tardaban un día. Es el primer escáner para la digitalización masiva y automática de personas. Este desarrollo trata que en 15 segundos ha digitalizado a una persona. Tan sencillo como entrar en el dispositivo y permanecer inmóvil durante esos 15 segundos. Después el software procesa toda la información en 90 segundos. Funciona de tal forma que una persona se mete dentro de la máquina, hay cuatro brazos que van a digitalizar a una persona de abajo arriba, en un proceso de 15 segundos, y luego el procesador lo que va a hacer es componer en 90 segundos todas las imágenes que ha capturado en un archivo 3D. La iniciativa de digitalizar a todos los vecinos de Torrequebradillara desarrolla esta empresa en colaboración con el diario Jaén, que está siendo el encargado de difundir esta experiencia. Hacer alguna iniciativa que permitiera tanto difundir, que esa tecnología jienense, que se ha hecho desde aquí, que permite hacer algo absolutamente original y juntarlo con algo que implicará a la sociedad. En este pueblo no se habla de otra cosa. Los vecinos esperan el momento de quedan inmortalizados con este innovador sistema.